Bueno pues vamos a presentar a Brian Álvarez directamente desde Colombia y él va a interpretar a un personaje que para esto nos tendríamos que remontar al año 1970 que fue más o menos, marcó los inicios de este personaje que es un monstruo de la canción en un festival latinoamericano de la canción Brian, tu misión es imitar a José José transformación en 3, 2, 1 José José en mi vida ha sido un compañero de historias, de vivencias una persona que siempre está presente y ha sido pues bellísimo para mí poder crecer con esta música Todo el tiempo pienso en él queriendo que lo que yo haga llegue hasta él para que se sienta orgulloso también de todo lo que él ha inspirado en personas como yo Radio Esmeralda con la mejor música romántica de México Escuchamos ahora la voz inigualable de José José con este tema de Roberto Cantoral El Triste Que triste Luce todo sin ti Los mares De las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad Yo no sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Señor, no, pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Señor, no, pido compasión y piedad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor Que podido ayudar mi a vivir 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 Fuerte el aplauso para Brian Este maravilloso José José Gracias Maestro Pepe Zavale A sus músicos Por tan maravillosa interpretación Y le pido por favor A Mauricio que me acompañe Para escuchar El comentario de Adrián Uribe Me encantó, de verdad Felicidades Me encantó Yo Yo quiero felicitar A ese hombre colombiano Que como dicen en tu tierra Que verraquera Venir a México A interpretar a José José Bravo, chamaco Ahora pido por favor A los capitanes Con sus respectivos participantes Que tomen su lugar Aquí en el escenario Porque ha llegado el momento De la sentencia Jueces Jueces Ya vieron los tres números Ya pueden hacer Sus cálculos Sus puntos de vista Ya fueron emitidos Pero ahora necesito Que empecemos Con la salvación Y Adrián Uribe Salva por favor A uno de estos tres parodiadores Híjole Mi querido César Me tocó primero ¿Por qué no tú? César Yo te quiero Para retomar lo anterior Que viva Colombia Que viva México Vas tú Ok Ok Entonces César Bono Salva A Brian Del equipo De Mauricio Castillo Brian por favor Ve a tu camerino Felicidades Y Mauricio Te salvaste Ve por favor A tu lugar Ahora sí